¿Qué es la comunidad universitaria? ¿Qué es la comunidad universitaria? Es una de las personas más brillantes del medio académico nacional y gran rector de la Universidad Federico Santamarino y va a estar con nosotros compartiendo una presentación que esperamos sea realmente estimulante como sin duda va a ser porque además es un gran expositor como es que he tirado la vida de hoy así que vamos a tener ahí una rocha de oro para la gente y en verdad que en este marco es muy grato poder dirigir algunas palabras más bien de síntesis de lo que ha sido nuestra trayectoria de lo que ha sido nuestro derrotero, nuestro camino en estos 30 años como institución formadora de profesionales como institución que está creando conocimiento de manera permanente como institución que se vincula también con nuestra región nuestra Universidad de Tarapacá nace estrictamente en 1981 siempre celebramos este cumpleaños en octubre y entonces estamos celebrando 30 años de la Universidad como nace de una fusión de dos culturas distintas la Universidad del Norte y la Universidad de Chile y ese ya es su primer desafío mayor porque no es trivial y todos sabemos que no es trivial que dos instituciones universitarias con culturas distintas formas de funcionamiento distintas pudieran converger en una sola y desplegarse sus esfuerzos pero esta institución lo logró nacimos, básicamente, ubicados en Maripa hoy día estamos en Maripa, estamos en el Tín y en el ambiente y en el marco de una legislación que abría las puertas a lo que se llamaba un mercado del consumidor en donde la oferta y la demanda y esa es la lógica que impera en ese momento y que sigue imperando hoy día con más fuerza que nunca probablemente en esta lógica donde el proveedor pasa a ser la institución universitaria y el demandante pasa a ser el estudiante este es un mercado del conocimiento y bajo esa lógica y bajo ese prisma en el que las universidades de más de la edad nacemos en nuestra ciudad que es una hermosa ciudad y hoy día estamos trabajando también en el equipo hay algunas imágenes que vamos a mostrar que son imágenes del recuerdo de aquellos tiempos donde se comienza a edificar nuestra institución con nuestros colegas con nuestros colegas un poco más jóvenes algunos son algunos años atrás los que están ahí don Mario Sigueira don Mario Sigueira y nuestros funcionarios porque la universidad son los estudiantes sin duda son los académicos pero también nuestros funcionarios y nuestros funcionarios han tenido un rol fundamental permanentemente en el desarrollo de la institución con líderes reconocidos y con aportes claramente identificados aquí están nuestros visos puede reconocer algunos rostros pero somos nosotros algunos de nosotros en verdad que están seguidos cuesta la luz de recarición pero ¿cómo partimos? partimos de una forma realmente difícil la UTA parte con una deuda a la de hoy de 3.430 millones de pesos por un fondo de internización de la Universidad del Norte es decir nacimos con deuda nacimos con deuda nacimos sin campos universitarios como ustedes saben el campus de Ocache era nuestro entonces sin deuda sin campus y durante los primeros 8 años de vida de nuestra universidad hasta el año 89 el aporte fiscal directo diminuyó a la mitad a la mitad es decir el deuda sin campus y con aporte a la mitad así nacimos y siempre digo que las universidades del estado las regionales del estado nacieron muriendo y crecieron decreciendo y esto es cierto y para nosotros fue particularmente cierto porque el fio subía todos los años porque estaba en México pero todo esto todo esto hoy día forma parte de la historia porque hemos superado cada uno de estos temas el fio del estado ha vencido básicamente a cero técnico que no estos campos son nuestros y y aunque el aporte fiscal no es generoso nosotros tenemos un rendimiento académico académico superior al peruano ¿Dónde estamos hoy día? Hoy día estamos con 33.000 millones de pesos de patrimonio lo que parte por patrimonio negativo prácticamente porque los campos están en todo rato y más difíciles hoy día tenemos 33.000 millones en patrimonio como referencia a la Universidad de Santiago de Chile tiene 40.000 importante esa referencia porque estamos muy cerca de los hechos somos sin duda una de las universidades más solventes de Chile de las más solventes del país estamos acreditados por 5 años en 4 años tenemos más del 80% de nuestra comunidad con formación de postgrado somos top 5 del país entre las instituciones con la mejor formación de su cuerpo académico nuestra biblioteca es probablemente la biblioteca más importante del norte de Chile somos quienes custodiamos un patrimonio milenario con la influencia de Tuyo la ingeniería ha salido fortaleciendo ciencias sociales acabamos de ganar un proyecto muy importante por 2.100 millones de pesos este año ya hemos ganado un proyecto de 2.100 millones de pesos y le demos que son algunos fondos para la innovación competitiva que son otros 3.400 millones de pesos este año la universidad está creciendo solo por proyectos solo por proyectos solo por proyectos 5.600 millones de pesos y es una cantidad muy muy significativa por nuestra gente por los miembros de la comunidad universitaria porque son las personas las que hacen la universidad y podemos ir cambiando en el tiempo antes tal vez con menos peso en el tiempo pero somos las personas y son las personas las que van construyendo instituciones que ha dicho la universidad que ha dicho nuestros colegas se agradece se agradece profundamente también como referente y eso no significa que no tengamos desafíos y no significa que no falte porque de verdad falta mucho por hacer todavía en circulación con la región pero que se han hecho cosas se han hecho y que mucha gente ha dejado toda una vida en la institución sin duda que por cierto la universidad algunos siguen iguales a los que se parecen y los pobres y los pobres los pobres los pobres que no creo que estén en libertad lo que tiene es un futuro mejor y construir un futuro mejor y algunos también lo quieren hacer pero con formas que a lo mejor no son compatibles con la institucionalidad presente sin embargo nosotros no debemos perder de vista que nuestra institución se debe a la sociedad se debe a sus estudiantes se debe a los jóvenes podemos tener diferencias de los cuales pero al final del día nuestro esfuerzo el despliegue de nuestro esfuerzo tiene que ir también con ese sentido de dilución pero ahí está el profesor negativo ¿no? y los pobres también están en la odiante profesoría y se han ido incorporando personas nuevas a estas personas que han hecho la universidad que han construido la universidad hoy día hemos querido hacer un acto de 30 años distinto hemos querido pedirle a nuestros colegas a los miembros de la comunidad universitaria que han desplegado toda una vida todo un esfuerzo en esta institución que se hicieran presente el día de hoy que estuvieran acá el día de hoy para testimoniales con cariño con afecto con gratitud por todo el trabajo que ustedes han realizado porque es sobre la base de ese trabajo es sobre la base de ese trabajo que hemos ido construyendo esta universidad que está progresando que sigue progresando a pesar de los pesados en fin hay varias de novia no es cierto hay gente joven que se está sumando a la institución con el profesor Ponce el profesor Díaz Ramboa que siguen siendo pilares tradicionales de nuestra institución ya hace incluso más de 30 años porque estamos aquí con la gente estamos aquí con las personas decía cada año pero ahí surgió la idea de los programas de profesores hace tiempo en fin que permitieron sustentar la institución hoy día hay otros requerimientos hay otras exigencias es otra forma de enfrentar los problemas y hemos tenido entonces una política gubernamental y yo lo digo con muchísima claridad es la más privatizadora desde el año 90 a la fecha privatizadora en tanto los recursos en tanto los recursos del presupuesto 2012 el crecimiento va esencialmente a las universidades privadas esencialmente a las universidades privadas